Agustín, su contrato tenemos conocimiento de que terminaría el 31 de diciembre. ¿Es verdad esto o no? ¿O han hablado usted con la dirigencia para la ampliación del contrato o hasta la compra del pase? Bueno, con la situación contractual estás bien informado. Termino ahora a fin de año el contrato. El club tiene la, te repito, se nota que sabes de buena fuente. Tiene la opción de decidir con respecto a mi futuro. Ya después ellos dirán o decidirán qué determinación toma. No es algo en lo cual me quiero meter en este momento porque faltan más de dos meses. Estoy enfocado en lo que es el partido de Tolima y meterme quizás en una situación de declaración con respecto a eso no beneficia nada. Pero estás bien informado. Termino en diciembre y ya después será una decisión que se pueda tomar. Ojalá Dios quiera que sea lo más beneficioso para todos porque en lo que a mí respecta estoy muy feliz acá. ¿Y cómo me siento yo? Yo me siento realmente bien. En ese sentido estoy muy bien. Gracias a Dios no tengo ninguna lesión. Trabajo siempre al 100%. Muchas veces quizás la continuidad te da mejor rendimiento, pero no me puedo quedar con eso. Soy futbolista profesional. Cada vez que me toca entrar a la cancha, lo tengo que hacer al máximo y dando lo mejor de mí. Siempre intentando tener un excelente rendimiento. Para eso estoy acá, para eso defiendo la camiseta de un equipo grande. Para eso quise llegar acá también. Entonces, más allá de lo que pueda decir yo cómo me siento, es lo que yo realmente demuestro dentro de la cancha. Tanto para mí personalmente, para estar tranquilo, porque si yo estoy tranquilo, rindo bien. De eso no tengo ninguna duda. Para darle al entrenador lo que me pida y principalmente a mis compañeros y a la gente que está mirando el partido y que está esperando que el Medellín gane. Bueno, uno percibe en el hincha cierta desazón por no solo la ubicación en la tabla, sino también por los pasajes que se ven en los partidos. A veces que no envía como la señal contundente de un independiente Medellín que se vaya a meter a los ocho. Ustedes cómo lo analizan en el interior. ¿Cómo ven la posibilidad de clasificación entendiendo la situación actual de la tabla de posiciones y el rendimiento del equipo? Bueno, con respecto a lo que me decís de los hinchas, los entiendo totalmente, porque yo también siempre fui hincha del fútbol. Cuando era chico quería que mi equipo gane. Entonces, a partir de ahí los entiendo al 100%. ¿Cómo analizamos las posibilidades? Tenemos todas las posibilidades a la mano para poder clasificar. Dependemos totalmente de nosotros. Entonces, a partir de ahí tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos. Tenemos que ser totalmente inteligentes de la institución que estamos representando. No solamente en el horario del entrenamiento, en la hora del partido, sino tratar de que nuestra vida sea en torno a esto. Porque nos vamos a acercar muchísimo más al objetivo. Y saber que si confiamos totalmente en nosotros, si sacamos nuestras virtudes a flote, si cada uno está en un buen nivel, el margen de error se acorta muchísimo y vamos a estar mucho más cerca del objetivo. Y Dios quiera que comenzando diciembre estemos en el lugar deportivo que la institución quiere. ¿Qué le puede ofrecer a Agustín Buletich al ataque de este Deportivo Independiente que todavía no se hace protagonista? ¿Qué le puedo ofrecer? Creo que no me voy a poner a inventar nada en la declaración. Ya tengo varios partidos en el club gracias a Dios en este año. Tengo varios goles también. Pero profesionalismo, que es lo que sí te puedo llegar a decir yo. 100% de compromiso, tratar de dar todo por el equipo siempre, por esta camiseta que a mí tanto me dio desde que llegué. Y después, obviamente, tratar de hacer mi mejor juego, de sentirme pleno, como creo que lo hago cada vez que me toca jugar. Más allá de los resultados, trato después de los partidos de estar tranquilo porque el jugar bien o el jugar mal muchas veces depende de uno, pero otras tantas no. Pero siempre me quedo tranquilo de que dejo todo. Entonces, lo que yo le puedo dar al equipo es lo que le brindé siempre, en donde tuve buenos rendimientos. Entonces, busco eso, volver a ser ese jugador que le dio tanto al equipo cuando me tocaba jugar con más continuidad. Pero bueno, principalmente eso, cada vez que estoy en la cancha, es dar lo mejor.